Chicos, el día de hoy encontramos un OBI que está fuera de lo común. Es un OBI en el cual te puedes volver pobre y a la vez puedes ser rico. En este caso yo voy a elegir ser pobre. Y voy a ver si puedo pasar el OBI siendo pobre del lado de rico. O realmente si eres pobre no puedes pasarlo. Así que comencemos con esta aventura. Voy a elegir rico o pobre. ¿Tener Robux o no tener Robux? ¿Tener Robux o no tener Robux? Pues en esta ocasión vi la cartera Robloxiana y no tengo Robux. Así que voy a tener que ser pobre. ¡Vean! ¡Mi personaje está triste! Totalmente triste. Y esas ropas desgarradas. Están desgarradas. Ok, no veo ningún rico por aquí. ¡Vean! Ya sí está rico aquí observando. Miren, ahí anda observando. Yo creo que contemplando, ¿no? Las maravillas del OBI. Ok, el juego se ve... Se ve grande. Largo, largo, largo. Ok. Vean mi cara triste. Ahí está. Comencemos. Ahí va un rico enfrente de mí. Miren, miren. Hay que pasar esto porque si no... Perdemos. Ok, voy a intentarlo por el rico. No lo intenten. Ok, tal vez es porque pisé mal. No. No, no, no sirvió. Ok. Yo creo que tengo que ser pobre. Miren, que en esta parte hay bolsas de Robux. No, me tocan las bolsas de basura. No. ¡Uy! ¡Qué mal! Ok, ok. Más concentración. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Ese rico se aventó al suelo. Ok. No, 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 no. Uy, sí estoy bien. A ver. ¿El verde será mi color o no será mi color? Ok. ¡No! No, 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 no. Lo mío es negro y... Y como café. A ver. Ok. Negro, café. Negro, café. Y así, etc. Muy bien. De ese lado no porque por ahí entra el rico. Así que toca irnos por este lado. Vean. Ese pobre está triste. Es triste, bro. Ese es triste. Ok. Sigamos, sigamos, sigamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puede ser rico o pobre en este nivel? Por fin voy a ser rico en este nivel. A ver, rico. Mírame, mírame. Que soy... Soy igual que tú. Y sin tener prendas caras. Soy el más rico de Roblox. Vean, vean. Que soy el más rico de Roblox. Lo que remase es por un momento. Así que me toca ir por el papel. O sea, él tiene dólares. O billetes, lo que conozcan. Y yo no. A ver. Por acá. Ok. Es como una pared que no nos deja pasar. Muy bien, muy bien. O sea, es que verde y amarillo no es mi color. Pero estos dos sí son... ¡Oh! No, es como... Un nobi con trampa. Muy bien. Yo me voy a la derecha. No, no, no. No, se iba a decir perfecto, pero no. A ver, de este lado. No. Por acá. ¿Y el siguiente será igual? No, me troleó el juego como nunca antes. A ver. Es de este lado y a la derecha. Muy bien. Vean ese... ¡Ay, no! Mis lingotes son de metal oxidado. Y los de él son de oro. ¿Él o ella? Porque... El juego te hace... Ser nada más... Un robloxiano. Pobre o rico. Ok. ¡Ay, sí! Tiene hasta... Una bloxicola. No, no, no. Está a otro nivel. Está a otro nivel. Ok. Por acá. Por acá. Por acá. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y muy bien. Es... ¿Eso es ser trampa? ¿O es ser astuto? No sé, no sé. Yo digo que es ser astuto. Vean, aquí sí puedo pisar el color verde. No pasó nada. De seguro era... Solo en este nivel puedes hacer eso. Ok. Una torre grande. Nos tocó escalar, escalar, escalar. Muy bien, muy bien. Soy un pobre... La verdad es que con muy buen parkour. Vean, vean. Yo sobre una ramita y él sobre lápiz con dinero. Bueno. Ok. Ok. Bien. Y ahora que sigue. Sigue todo como estas escaleras. Yo no puedo pasar para nada, para nada. Puedo pasar por el otro lado. Son como... Unas estructuras. Sigamos, sigamos. La pregunta es si lo paso o me volveré rico. O seguiré siendo pobre. No importa, no importa. De uno lo voy a pasar. Bien. Ahí está, lo pasé. Ay, no. Vean sus carros y vean los míos. Tipo... No sé. De videojuego antiguo. ¿Qué es esto? Ok. Paso, paso. Salto, 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 salto. Y no me voy a bajar. Corre, corre, corre. Muy bien, muy bien. Muy bien, no importa. Ok. Ok. Si me dejó hasta atrás. Voy a quitar esto de aquí. Listo, vamos. ¿Puede ser rico o pobre en este nivel? Ah, por eso es que pasamos juntos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y muy bien. Estoy seguro que este sí está bien, así. Bien, así lo pasé. Puede ser rico y pobre en este nivel. Ok. Voy a ser rico en este nivel. Ok. Aquí los colores se combinan. O sea que puede ser rico en algunas ocasiones de tu vida. De ti depende, de ti depende. Este rico presume y alardea, pero yo he visto cómo se muere. Hoy no. Dos ricos, tres ricos. Todos quieren ser ricos en Roblox. Yo soy el más humilde. No, 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 no. Bye, bye, bye. Se cayó, se cayó, se cayó. Puede ser rico o pobre en este nivel. Tiempo de trolear a los pobres. A los ricos, a los ricos. Sigamos, sigamos, sigamos. Uy, no, este lado se... Se desaparece en esa escalera de colores. Adiós. Sigamos, 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 sigamos. Vean que está larga. Ok. Y a Checkpoint, Checkpoint. Vamos a ver por aquí. Todo bien, todo bien. Soy un pobre astuto. Ok. Esto pasa por gastar en mis Robux en... En ítems que desaparecen. Vean, no puedo pasar a empezar a resbaladilla. ¡Ay, no! Todo mi rostro quedó raspado. Vean. Qué triste, qué triste. Está llorando. ¡Ay, esas escaleras desaparecen! ¿Las mías también? Las mías igual. Ok. Hay bastantes ricos y yo soy el único pobre humilde. ¡Uy, no! A ver. Recuerden, negro y café son sus colores. Muy bien, muy bien. ¿Y aquí cómo está esto? A ver, sigamos. Nada, nada, nada. Bien, bien, bien. Perfecto, lo logré. ¡Ay, él pasa por los papeles y yo por la basura! El túnel de la basura. Ok. Yo por bote y él por maletas de dinero. Aquí puedo ser pobre y puedo ser rico. Muy bien. Algo ya era, ya era, ya me hacía falta. Bien. Ok, es así, muy bien. Muy bien, este es mi color. A ver, ese va ahí. ¡Uy, se cayó! Seré pobre, pero seré muy bueno en parkour. Soy pobre, pero soy bueno en parkour. ¡Sí! Puede ser rico y pobre en ese nivel. Ah, está, miren. De un salto lo alcancé al rico. Ahí va, ahí va, va, escalando, escalando. Es un robloxiano, ¿no? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy, estuve a punto de caerme! Estuve a punto de caerme. ¿Qué? Vean. A ver. El rico quiere ganarme, pero no sabe. Yo uso mis tácticas especiales. No, ¿por qué? Todo menos el baño. El baño es sagrado. No, el baño es sagrado. No, no, no. Me tocó sobre el baño. O espero que al menos esté limpio. No, es que vean. Su taza es de oro. Pues, ¿qué hace? Ya ustedes sabrán. Me pregunto si serán de oro. Se los dejo a su imaginación. Ok, ok, ok. Subo, subo, subo. En este nivel puede ser rico o pobre. Cualquiera de los dos. Es decir, o sea, que pueden pasar los dos al mismo tiempo. No, no crean que se van a cambiar. Muy bien, estoy aquí. ¿Qué es esto? Hay que bajar así. Muy bien. Y hay que hacer un poquito de parkour por aquí. Oh. ¿Aquí qué? Pues de una lo salto así. Bien. Oh. Hermano. La humildad nos ha llamado. Vean. Que. Aún así nos humilla el rico. Wow. No importa, no importa. Hasta que ya pasando este nivel voy a volver a ser rico. Bien. Me cambiaron de lado. Mi color, mi color. Ok. Perfecto, 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 perfecto. Súper bien, súper bien. Salto, 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 salto y bien. Uy. En ese nivel también vamos a ganarle a los ricos que no van a saber el parkour. Ahí van a estar haciéndole lentito. Bye, 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 ricos. De una, chicos, de una. De una. Sí. Celebrando como Cristiano Ronaldo. Ay, o sea, vean, los ricos por arriba y nosotros por abajo humildemente, pero no importa, no importa, no importa, no importa. Somos unos, somos pobres en, porque no tenemos Robux, pero somos muy buenos en parkour. No, me toca por, por lodo y el por arena, el por arena blanquita, blanquita. Mis zapatos son con los que, con los que, con los que crecí, zapatos de carne y hueso. Ok, muy bien. Cuidado los checkpoints. Tam, 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 ya está. Ok, sigamos. Un poquito de parkour. Yo digo que el parkour es fácil, eh. Ok, vean, el rico va muy adelantado. Aguas aquí, porque estas cosas se mueven. Muy bien. ¿Cómo es posible que ese rico hizo eso? ¿Cómo es posible que lo logró? No puedo creerlo. Ok, ok, ok. Listo. Consejo perturbador. A ver, sigamos, sigamos. Por aquí, muy bien. Perfecto. Salto, salto, salto. Jijiji. Me caigo. Casi, casi, casi. No puede ser que mis robux sean robux de falsos. No. Mis robux son robux falsos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis robux son falsos? Todo menos eso. Ay. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa aquí? A ver. Ok. Ok, ok. Creo que aquí podemos pasar ambos. No. Ya vi, ya vi. Ok. Acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y yo creo que es este. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Un poco de parkour. Bien. Puede ser rico y a la vez pobre. Adiós, pobre. Ah, no. Adiós, rico. Uy. Porque quería hacerle la maldad. No importa. Sigamos, 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 sigamos. Quería hacerle la maldad, pero no pude. Pude, no pude, no pude. No pude. Muy sonriente, el rico, muy sonriente. Pero no sabe hacer lo que yo hago. Miren, miren. Ok. Vaya. Bien, bien, bien. Está el rico. ¿Qué sabe su lado? ¿Qué sabe su lado? Está. Muy bien. Aquí ambos podemos pasar por el mismo lado. Perfecto. Cuidado por aquí que nos puede... Uy, casi, casi lo toco, casi lo toco. No lo toqué, no lo toqué. Muy bien. Ya casi, ya casi esas lágrimas de cocodrilo se me van a borrar. Cuando vuelva, cuando me vuelva rico en Roblox. ¿Por qué? Porque, porque, porque tenía una apuesta con el rico que si pasaba me iba a volver rico. Tengo que ganarle al rico. ¿Qué? De lado. De regreso, de regreso. Uy, ya, ya. Ya vi cómo pasarlo. Fácil, miren. Fácil. ¡Fácilito! Veamos al rico cómo sufre. Veamos al rico cómo sufre. Ahí está sufriendo. Ahí va, ahí va. Es que no puedo. No puedo con este nivel. Contrataré un helicóptero para que me pasen. O un pase de Robux. Sí, sí, sí creo, eh, sí creo. Ahí está. Es el rico. ¿Cómo lo lograste? Bien, 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 bien. Ahí está. Lo logré. ¿Cómo puede ser un baile? Yo ni sé hacer baile. Esa fue burla, ¿no? Esa fue burla. Ok, no pasa nada. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Inténtenlo, 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 hasta que le salga. Tampoco el rico puede pasar. Pum, pum. Despacio, despacio. Despacio. De ladito. De ladito, de ladito. De ladito. Ahí está. Lo logré. Sí, lo logramos. El rico todavía no puede pasar. Es que no pudo pasar porque tengo demasiado dinero en los bolsillos y chocan con las paredes. Seguro así de estar diciendo, ¿no? Pues yo sí puedo pasar porque como tengo la ropa desgarrada, pues fácil. De una puedo pasarlo. Ok. Un salto. ¡Oh! ¡Qué troleada! ¡Me acaba de dar esa cosa! Sí me troleó. A ver este. Sí, es este. Y de aquí sí llego. Muy bien. Ok. Aquí está lo mismo desde allá. Ok, color negro. ¡No! Ok. Toca por el color cartón. Café. Muy bien. Puede ser rico y pobre en este nivel. Si te trolea, ¿eh? Si te trolea el juego. Es lo que he estado viendo. Y te engaña, te engaña. O sea, no creas que lo vas a pasar de una. A ver otra vez. Chis. A ver. Esta, esta. Ah, ya. ¿El que sigue? Obviamente hay que irnos por el medio. Porque esta rampa nos va a dar con todo. Pensé que me iba a deslizar, pero tardó mucho en que me deslizara. Tengo que ir saltando. Por acá no, no es mi color. No es mi color. Obviamente no es mi color. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿El rico dónde está? No puede ser. Y si rico me quiere humillar, chicos. No puede ser. Hay algo que hago. El negro es mi color. Tengo que lograrlo. Tengo que ser más fuerte que él. Más astuto. Vas a perder, rico. Vas a perder. Voy a meter más velocidad. Y no me vas a cansar. No, más bien yo no lo voy a cansar porque va más adelante que yo. Los Robux lo, los, yo siento que los Robux lo ayudan. Con tu poder de los Robux quieres ganarme, ¿verdad? Pero no me voy a dejar. ¡Basta! ¿Qué poderes estás utilizando? Está, está, está. Muy bien. Casi, casi, casi. Bye. Y sí, y sí, me caí. Bye, pero bye de mi lado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! No, ahora me humilla con, con tantos lingotes de oro. No importa, yo tengo lingotes de metal oxidado. Y lo puedo vender por el kilo, lo puedo vender en el kilo. Ahí, donde, que me pase el señor de, se venden colchones, lavadoras o algo de fierro viejo que venda. No importa, no importa, él se los vende. ¡Eh, se equivocó! ¡Ah, yo también! ¿Qué? Quitamos esto aquí. Y de este lado yo me vengo. Muy bien, muy bien. ¡Adiós, pobre! ¡Ay, no! Yo soy el pobre. ¡Adiós, rico! ¡Ya no puedes! ¡No! Lo que me faltaba. Tiene estrellas. Estrellas de color o no. Yo sé que me está esperando, yo sé, yo sé, yo sé que él me está esperando, sé que me está esperando. Pero no importa, no importa. Yo soy competitivo. Ok, tengo que esperarlo porque la verdad es que también me espera. Es mi único amigo que tengo. Por eso, tengo que esperar. Es mi único amigo, hasta en eso soy, soy pobre con, soy pobre en tener amigos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bien, lo logró. Aquí es combinado, combinado. Ok. Perfecto. Este está más fácil. Yo pensé que no le iba a pasar. Miren, aquí se ve un poquito de parkour. Muy bien. Vamos, amigo, pobre. Ah, no, yo soy el pobre, ¿verdad? Se me olvida, se me olvida. Es como un juego que le hago. Él sabe qué rico, pero no importa. Vamos, vamos. De una. Ay, hasta su espada es de oro. Bueno, aquí ya me cambiaron un poquito el color. Porque se ve como... No, si es negra. Mmm, ok. Mmm, ok. Mmm, ok. Mmm, ok. Lo pasé muy bien. Oh, oh. Aquí tengan cuidado porque hay color verde. Recuerden que el verde no es nuestro color. Así que mucho cuidado. Muy buen parkour tienen que hacer aquí. Correle, amigo, pobre. Correle, tú puedes llegar. Y que yo soy el pobre. Pero me dijo que le puedo decir pobre de cariño. Bye, bye, bye. Me regreso para... Sí, se puede. Ay, a mí nadie me apoya. Mensajes subliminales del juego siempre. Eso no puede faltar, eh. No puede faltar. Ok. Salto, 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 salto. Bien. No, ¿por qué? ¿Cómo que diamantes? Bueno. Sus diamantes son de oro y los míos son, este... De metal y oxidado. Pero tengo, pero tengo. ¿Qué es lo que tiene este suceso si no estoy tocando? Ok. Me voy por el lado del rico, pero... Salto sobre mi color. Eso es lo que me ha ayudado. Saber saltar sobre mi color. Recuerden que su color es negro y café. Ok. Un poquito. Ok. Tocaré por ir por este lado. Hoy nos troleó el juego otra vez. Tengan cuidado porque hay una estructura que no... Que no es verdadera. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tengan cuidado porque hay una estructura que no es verdadera. La del final, la del final. Vamos, vamos, amigo rico. Tú puedes, tú puedes. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. Mucho cuidado. Cuídate mucho, cuídate mucho. Bien. Lo logramos. Aquí podemos ir de uno a los dos. Bien. No. Miren sus cofres de él. Se ven bien. Se ven bien y los míos se ven abiertos. Pero los míos son de pirata. Así que... Están más chidos. Pero por qué... Tengo como una aura. Yo como que de color café. Y él como color dorada. Vamos, vamos, vamos. Ya llegamos. Mira, casa de globos. Vamos a llegar al final. Sí. Hasta tiene estilo para bajar. Y yo no. Yo me raspo la cara. Vean. Me raspo toda la cara. Ahora entiendo por qué no me veo bien en Roblox. Lo logramos. Lo logramos. Hemos acabado este hobby en el cual puede ser rico o puede ser pobre. Que me ha encantado la verdad. Yo no me lo imaginé. Lo que me gusta de este juego es que tiene partes que te trolean. O sea, que te engañan. Y pues ustedes díganme si les gustó. No se olviden. Déjenme un pedacito de me gusta. Y no se pierdan de nuestros siguientes videos. Bye, bye, bye.